Vamos a seguir con nuestra campaña en la playa Carpallo, ubicada en el Callao Luce, nuevamente llena de basura, mientras que las aguas de Márquez registran la presencia de coliformes en niveles que superan los límites permitidos. Veamos. Hasta el año pasado, la playa Carpallo en el Callao fue considerada como la más contaminada de Latinoamérica por la basura que lanzan en ella. Pero según un estudio realizado el último fin de semana, otro balneario chalaco supera a Carpallo en la contaminación de sus aguas. Nosotros evaluamos la calémica de la 13 playa y vemos con preocupación cómo Márquez tiene 130.000 coliformes por 100 mililitros. No debe pasar normalmente de 200. Hay más de 130.000 bacterias en un litro de agua de la playa Márquez, lo que podría ocasionar enfermedades a los bañistas. Eso implica un riesgo elevado de enfermedades digestivas como disentería, fiebre tifoidea, entre otros, biodermitis, conjuntivitis, enfermedades del oído. Carpallo continúa luciendo llena de toda clase de residuos sólidos y basura que son arrojados por los propios vecinos. Playa saludable, pero bañista responsable. No arrojar basura, desechos en la playa. La Dirección Regional de Salud del Callao determinó que solo 5 de las 13 playas de la región son saludables. Chucuito, Cantolao 3, Bahía Blanca y Costa Azul 1 y 2. A nivel de Lima, el Ministerio de Salud vigila la calidad de las 71 playas de Lima Metropolitana para determinar que una playa es apta para los bañistas. Se mide la calidad del agua, los residuos sólidos que se encuentran y que cuenten con servicios higiénicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!